hoy voy a enseñarle a modo de curiosidad o como quieran llamarlo hoy vamos a aprender a configurar o a conectar a google home o google mini cualquier cocina que tengas inteligente a una red oculta a veces nos preguntamos cómo podemos configurar o cómo podemos conectar nuestro dispositivo a una red oculta sin saber el nombre sin saber la clave pero como nosotros mismos fue que configuramos nuestro router que pusimos una red oculta sabemos la clave y sabemos el nombre de la red entonces cómo lo vamos a conectar de la siguiente manera tienen que asegurarse de que su dispositivo no esté conectado a ninguna red y luego que su dispositivo no está conectado a ninguna red si lo tienen en teléfono android o en teléfono iphone deben de entender el bluetooth encendido para que se pueda ver lo que dice aquí configurar dispositivo o 0 one device entonces le dan ahí le va a preguntar el lugar donde están localizados aquí está buscando el dispositivo para ver qué tipo de dispositivo es entonces ya que le aparece el tipo de dispositivo o google buscó el tipo de dispositivo nosotros sabemos que estamos configurando un nuevo home mini entonces ya que sabemos para seguir conectando ahora google ha encendido lo que es una luz azul luego que vemos esa confirmación hace un sonido y dice que si escuchamos el sonido le decimos que sí entonces aceptamos ciertos términos y aquí vamos a poner en qué habitación queremos tener este dispositivo en el caso mío lo tengo en la habitación por la configuración bajo el nombre chera entonces aquí viene lo interesante para conectar a una red oculta vaya a poder wifi networks de la siguiente ponga el nombre de su red de wifi que ya sabemos cuál es porque nosotros mismos la hemos para la hemos hecho también ponga su clave y el tipo de seguridad que éste tiene y dele a conectar en este caso le aparecerá si quiere guardar su clave o no eso es opcional ahora vamos a esperar que se conecte a ver si tuvimos éxito en eso de que se conectara a una red oculta nuestro asistente google home y esperamos a ver si google home se conecta a una red oculta que es lo que queremos ocultar a google home conectar a google home en una red oculta para así tenerlo y poder tenerlo de manera oculta que nadie sepa que están conectados a esa red esperamos a que se conecte eso puede tardar unos segundos también unos minutos dependiendo en internet ya que está conectado lo siguiente es configurar el idioma o la región aceptamos los términos de google y simplemente seguimos dando la siguiente hasta llegar a finalizar el proceso agregamos el proceso configuramos todos los las apps que tenemos con nuestro google home y le damos a continuar hola soy tu asistente de google estoy aquí para ayudarte si quieres saber más sobre lo que puedes hacer continúa en la app de google home y ya que escuchamos ese bello mensaje sabemos que google home está conectado a nuestra red oculta y